Uh, 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 yeah, yeah, yeah Baby hay cosas que hay que aclarar Si continuamos aquí lo dejamos, eh, uh, ven dímelo Es que no somos nada pa' mi ser revisar Si buscas sabes que vas a encontrar No te sientas mal, no te voy a ilusionar Dime si tú quieres amor o tú quieres chingar Quiero algo formal o tú quieres rumbiar Pero voy a hablar de claro, eh, voy a hablar de claro, eh Dime si tú quieres amor o tú quieres chingar Quiero algo formal o tú quieres rumbiar Pero voy a hablar de claro, eh, voy a hablar de claro, eh, eh Ven, vamos a hablar claro, vamos a poner la carta en la mesa Que te más gusta el interés, una mía con derecho Quiero un príncipe solo pa' su princesa Si piensas que eres una de esas, te conocí casada Te chingué siendo casada más cuando tomaba Al que rally ya tomaba, no venga con baba Mejor le expliqué si cambió la nada Sabiendo que del amor ya fue más que una canada Que ya no hay amor, que ya se marchó, ese no soy yo, el mismo amor me cambió Que ya no hay amor, que ya se marchó, ese no soy yo, el mismo amor me cambió Dime si tú quieres amor o tú quieres chingar De alguna forma o tú quieres rumbiar Pero voy a hablar de claro, eh, voy a hablar de claro, eh Tú y yo muy bien sabemos que lo serio no es lo de nosotros Vemos que tenemos sentimientos, loco el corazón no lo usa, por eso no lo toco No hay pila pa' tu control remoto, solo ahora chingoteo, manoteo ese deseo Que ya no hay amor, que ya se marchó, ese no soy yo, el mismo amor me cambió Que ya no hay amor, que ya se marchó, ese no soy yo, el mismo amor me cambió Dime si tú quieres amor o tú quieres chingar Quiero algo formal o tú quieres rumbiar Pero voy a hablar de claro, eh, voy a hablar de claro, eh Dime si tú quieres amor o tú quieres chingar Quiero algo formal o tú quieres rumbiar Pero voy a hablar de claro, eh, voy a hablar de claro, eh, eh, eh Yeah, oh, Kenny Ace, oh, Kenny Ace, Dream, oh, Dream Ali Mala compañía M.B. Niko Kliniko 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 Kliniko